El ciclo celular es la serie de etapas que conforman la vida de una célula. En general, ésta se resume en dos grandes etapas. Por un lado, tenemos la interfase, que es la más duradera de todas y se subdivide a su vez en varias etapas que se caracterizan por un cambio o proceso. En primer lugar, se encuentra la fase G1, la de crecimiento de la célula, que comienza a desarrollarse. Le sigue la fase S, donde la célula comienza a sintetizar el ADN o material genético, a la par que sigue desarrollando su estructura. Y finalmente, atraviesa la fase G2, que es el momento en que la célula comienza a prepararse para realizar la mitosis. La mitosis es la segunda gran etapa del ciclo celular, y en ella se da la división celular, que a su vez se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Una vez finalizadas estas fases, tendremos dos células hijas, que se habrían producido a raíz de nuestra célula inicial, finalizando así el ciclo celular. Este se volverá a repetir de la misma forma en las estructuras resultantes.